dice bueno te voy a arreglar las tuberías porque la tontería me saca el clip jajaja ya por todas las tonterías por todas las tonterías se hace clips por lo menos yo ya por todas las tonterías qué novedad a ver no me acusaréis por casualidad de ser impostor chicos por casualidad no me acusaréis de ser impostor no seréis capaces ahora es que lo veo más capaces que nada proban es el blanco vamos a botar a rojito miguel es que no ha matado a nadie el hotlog se fue solo se fue solo no ha matado a nadie oye mirad cubea y si uno le pone que uno nació hace harto no se tiene que añadir un correo si si tienes mayor de edad no tiene que pasar nada si tienes mayor de edad y poder a entrar a tu sala si es que no se no se porque ponéis en la edad de verdaderas si te tenéis que poner que sois mayores de 18 años podéis que tenéis 40 o 50 años y ya está sabes que sois de 60 y pico como mi madre por favor por favor no me sigáis no me toquéis por favor vale me quieren tocar los huevos chicos hasta luego yo creo que ni ha terminado la misión y ha cancelado para seguirme y ha cancelado y 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 No voy a pagar por eso, si no, no te hago nada bien. Dice... HW perdido mi cargador Micho triste. La vida. Yo tengo aquí el B. Esto se ha hablado de la caja el tuyo. La Inés perdiendo las cosas es la puta ama, la verdad. Inés perdiendo las cosas es la fucking ama. Pobre Inés, eh. Pobre Inés es una despistadita como ella. Santiago González. Bienvenido. Santiago González. Ya tengo un trío. Tengo un trío. Bueno, no. Ya tengo un trío, voy a morriéndome el culo. Mira también por el culo, pesados. Dice... Te gusta tu vida. Si, yo estoy bien. Lo he dejado. A ver si quieres surfar. Ulises Vázquez. Yo estoy bien con mi vida. Dice... Quita la luz. No me da miedo. No me da miedo. No me da miedo. Nicolas Mauricio. Dice... Matalo. es que son muy pesados estos chicos bienvenido soy tu nuevo fan que fácil y se consiguieron fans ahora con todo eres de fan muchos han dicho eso pocos están aquí ya todavía mejor dicho a todos menos de comida con patatas a mí como mi compañero se ve que se fue pablo crespo eres el gran impostor mecanico arreglo las tuberías a las amas de casa solitarias con mi gran tubería metálica Matías no era el impostor vaya el racismo no resultó esta vez vaya será el mecánico será el hombre que llama a tu mujer cuando tú no estás en casa Ulises Vázquez dice Adrián lamento no ser tan activo a los directos recién conseguí trabajo pero te dejaré mi like siempre y yo que estoy haciendo y también estoy trabajando coño sábados y domingos podéis estar y viernes pero ya pues yo también de lunes a viernes de lunes a jueves no puedo por trabajo intento tener cosas listas pero hago lo que puedo hago lo que puedo ahora mismo que estoy trabajando pero bueno trabajo igual a dinero igual a mejor ordenador igual a mejores juegos igual a nuevos juegos y todo lo que pasa eso esas cosas sin dinero pues no hay nada sin dinero no hay nada a ver vamos a por igual a ser millonario teníamos que ir a lo mejor a para tendría que haber 10 mejoras por naranja y después a por el active ¿sabes? para quedar a mí solo con los dos que es leer FF dice gana la partida por mi soy el blanco se me fue el internet grandes palabras sí estoy en un trabajo ahora mismo yo que sinceramente yo creo que sudo más que cualquier otra persona la verdad con agua no sé cuánto grado está calentísima lavando lavando cajas y todo el tema estoy tirando residuos tirando cartón haciéndolo en una compactadora el cartón que sobra haciendo tirando copales tirando cosas estoy que lavando cajas pero también a ratos estoy tranquilito con mi torrito eso sí me voy a poner por ello porque yo creo que me quema hasta la nariz ¿sabes? de tanto sol pero bueno soy de mi casa si todo va bien pronto se ve el país de Andorra pero no sé la verdad si todo va bien en el país de Andorra quién sabe ¿entendré reactor? ya que estoy yo solo si todo va bien se ve en el país de Andorra chicos ahora mismo soy de España pero si pronto si todo va bien y se ve en el país de Andorra o bien naranja o bien naranja o bien naranja 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 madre mía vamos tú puedes ganar la partida Nicolás Mauricio dice ok tengo que matar a tres personas ahora mismo tengo que matar a tres personas a no ser que toquen botón y culpen a otros que no teníamos que estaría bien que hubiéramos votado si hubiera votado ya el naranja podríamos haberlo echado y luego no es naranja pues es es el verde ¿sabes? no es naranja pues es el verde y como no pues nada se quedan ahí pongo reactor no le da tiempo en principio si le da tiempo cierro puertas y me cargo a uno o dos pero bueno no sale todo bien siempre naranja se fue esto lo seguimos saboteando no habrá nadie por aquí por casualidad bueno que hay alguien pero puede ser que hubiera alguien que está aquí apartado ¿sabes? que tan cerca quiero hacer un poco el paripé de que estoy mirando cámaras Natan Cavaso bienvenido Natan Cavaso dice hola hola y está este mirando ¿sabes? dice rapudo las tareas si lo sé los servicios están acabando las tareas dice hola si quedan pocas tareas no sé qué mierda a ver si tengo suerte tío Natan me queda un puto pesado siempre con el pan un pesadito he dicho mil veces he dicho mil veces a ver si no no Sospecha Nada, me quedaría botado así al otro Me quedaría botado así tontito Me quedaría botado, tío Bueno, pues se va a erbo Quedan dos Ahora es hora de hacer reactor Toca en diez segundos Para que no lees de tiempo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vale, hemos ganado, chicos Hemos ganado Tiempo jugado Among Us Demasiado tiempo Among Us Demasiado tiempo